¡MÚSICA! Muy buenas noches, aquí es vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis igual de emocionados que estoy yo, porque habéis visto qué tengo aquí, chaval. Esto es un maletín, no de una recortada ni de una especie de estuche de mafioso, sino una cajita, cofre, donde hay algo hermosísimo. Además, fíjate lo que hay aquí, pues se nos ha quedado claro, que la fuerza te acompañe ahora y siempre. Como bien decía Obi-Wan, que no diría nuestro queridísimo Luke Skywalker. Porque, de la mano de R-Sabers, me ha llegado lo que viene siendo los sables de luz de Ahsoka Tano, la autobruta más famosa de la galaxia y de la cual hace poquito hemos hecho análisis por capítulos de todos sus capítulos. Además de todas las series de Star Wars como Mandalorian, The Book of Baffet, también alguna que otra película. Y todo lo que se venga de este mando pers que nuestro grandísimo Dave Filoni, pues está editándonos en los productos de la televisión. ¡Pues muy bien! No voy a enrollar más, ¿vale? Quiero haceros básicamente un unboxing, una reseña, mostraros también un poquito lo que viene en una caja de estas, que podéis comprar desde el link que os dejo en la descripción, ya que gracias a R-Sabers podréis conseguir sables de luz con envíos internacionales. Chavales, siempre me decís, hostia maestro, ¿por qué no podemos recibir estas cosas en Latinoamérica, en Francia, donde sea? Pues por fin he encontrado a una gente majísima, que es la de R-Sabers, que venden sables de luz desde el de Darth Maul, el de Don de Duco, el de Obi-Wan, estos de Ahsoka, Luke Skywalker, incluso réplicas de los videojuegos, réplicas de los libros, de los cómics, o sea, hay réplicas de cualquier tipo de sable de luz que la verdad harán las delicias de todos aquellos a los que os mole Star Wars. Tengo que decir que en mi vida había recibido un sable de luz en un cofre, ¿vale? O sea, yo he flipado cuando he recibido el paquete y, madre mía, de labor hermoso, lo que tenemos por aquí. Tengo una super cámara, ahí, hola, ¿qué tal? Que está grabando un plano diferente para que podáis ver, pues, lo que hay aquí, ¿vale? O sea, aparte del plano general, voy a ir poniéndonos en pantalla cositas como, por ejemplo, las instrucciones que vienen aquí, o sea, como son dos sables de Ahsoka, pues ahí entiendo, pues, dos manuales de instrucciones que aquí podéis ver, pues aquí están las joyas de la corona, estos sables de luz de Ahsoka Tano, madre mía, pesa bastante, ¿eh? Parece que no, pero pesa, ¿eh? Acordaos que uno tiene la hoja más larga y el otro pues tiene la hoja más cortita, ¿no? Es como que este es más de defensa y este en cambio es más de ataque, o al revés, tampoco soy muy ducho lo que viene siendo el combate con sables de luz, pero aquí tenemos dos sables de luz que por suerte no cortan. Voy a dejar esto aquí para luego ya coger y desenvolverlo y ver qué es lo que hay por aquí dentro y vemos qué es lo que lleva la caja, ¿vale? Veo que por aquí tenemos como dos destornilladores, hace gracia porque pone Professional Tool, ¿vale? Que quede claro que esto es una herramienta de profesional. Hay dos, creo que es una para cada sable porque aquí hay unos componentes como por ejemplo la batería, que imagino que se tiene que abrir la carcasa por aquí y recargar el sable y también cositas que viene con esta versión, ¿vale? Cuando compréis vuestro sable de luz, que podéis ver que están, que vienen siendo los tornillos con su llave Allen para, evidentemente, porque son unas carcasas y estos sables de luz, ¿vale? Permiten personalizarte el sable una barbaridad, ¿vale? O sea, hay dos modelos, uno es el Xenopixel, que es este que tengo yo aquí, y luego hay otro modelo que se llama el Profi, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia clave entre estos dos sables? Bueno, aquí me vienen dos pendrives, uno para cada sable, en el que yo puedo tunear lo que viene siendo el color, el sonido y demás historias desde una aplicación que puedo instalarme en el móvil. ¿Cuál es la diferencia entre lo que viene siendo el Profi y el Xenopixel? Según me han aclarado los de la propia ArtSaber, la diferencia básicamente es que uno tiene los sonidos oficiales de las películas, y el otro, en cambio, no. ¿Cuál es el que no lo tiene? Pues el Xenopixel. El Profi sí que tiene sonidos oficiales como, yo que sé, da, como gritando que no vi, los sonidos de como General Giliviews, el Hello Dare de Ewan McGregor, son cositas que yo en lo personal, cuando hablamos de los sables de luz de Ahsoka, me importó bien poco, porque la gracia del Profi es que básicamente puedes tunear el sable de una forma enfermiza, o sea, puedes tunear el tono de la luz, el color, el choque, puedes, bueno, o sea, el nivel de personalización es exagerado, y en cambio esto va un poco más a lo básico, a lo que creo que todo el mundo va a utilizar, porque ya te digo, yo al menos, cuando pueda tener una colección de sables láser, ¿tú te crees que a mí me va a importar que Darth Mordy te genere en Kenobi o algo por el estilo? No, yo lo que quiero es usar el sable, encenderlo, fliparme un poquito y volverlo a dejar ahí, que luzca bonito para las visitas que me digan, ¿esto qué coño es? Espabila, porque en Clone Wars y en Rebels, a ver si tienes las series. Bueno, el soporte para colocar las espadas. Esto luego lo montaremos, pero como podéis ver, viene, este sable en concreto, y todos me parecen en la web, con soportes de policarbonato, que básicamente lo que hacen es que puedas lucir el sable en condiciones, en cualquier estantería que tengas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos dos cables de carga, porque veo son carga, pues, pedazo de enchufe para cargar la batería de los sables de luz. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Claim Free Server Accessory Arguina Neopixel Light Server. ¡Sumáis esta, inglés man! Así que ya tú sabes que si hay por aquí alguna promoción, si puede ser, aprovechala. Y aquí tenemos las famosas hojas de este pedazo de set, de sables de asocatano. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Es que está un poco al fondo, o sea, hay que buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sable? Aquí está. También, aclarar, yo esta versión que tengo, que es la que os voy a dejar en la descripción, viene con estas hojas, que como podéis ver, una es más corta que la otra, evidentemente, porque hay una empuñadora, acuérdate, que es más pequeña que la otra, que es más grande. ¿Vale? Estos, ¿vale? Puedes golpear cosas, pero puedes golpearlas a un nivel moderado, ¿vale? No son sables de combate. ¿Qué dices de hombre? Se ha vuelto loco. ¿Os acordáis? Hace poco, bueno, hace unos meses que os subí un vídeo unboxing de un sable de luz que sí que era para combate y que ya te digo, lo que es presentación, lo que es sable y demás, nada que veré. O sea, esto le da mil vueltas a ese vídeo. ¡Ah! Sutil. Pues, como sabéis, esos sables sí que eran de combate porque lo que viene siendo la opción era un policarbonato muy duro, apto para golpear fuerte. Este me han aclarado que sí que puedes golpear alguna cosita, pero repito, con moderación, porque es básicamente más para exhibir y para hacer un poco el parrelela, pero no para meterte de hostias con ese amigo que te debe dinero, ¿vale? O sea, ya te digo, id con cuidado con la versión que escojáis. Cuando vais a la propia web, os aclara, si queréis, estas hojas o las que son, creo, RGB, que esas sí que tienen como una base apta para que se clave bien lo que es la empuñadora y que puedas moverlo y golpearlo con lo que te dé la gana, ¿vale? Luego por aquí tenemos esta pequeña parte de aquí que supongo que es para proteger lo que viene siendo la empuñadora de aquí y que si quieres exhibir el sable sin que esté la hoja puesta, pues imagino que esto lo colocas así, ¿ves? Y queda un poco por fuera para que puedas hacerlo, ya te digo, el parrelela. Esto imagino que en el manual de instrucción me saldrá y ahí lo vamos a hacer. ¿Tenemos más cositas? No. ¿Se han roto las hojas? No, no se han roto. Perfecto. Pues oye, yo tengo que decir que de buenas a primeras, antes de montar lo que viene siendo el sable, tengo que decir que ya solo por el cofre tú sabes que lo que vas a abrir es de caliente. Vale, pues vamos a abrir el embutido, la salchichita de Ahsoka, de forma no profesional. La verdad es que el tacto es muy bueno. Esto es para proteger el botón que viene aquí, que es muy mecánico. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el sable. Muy bonito. La vía está para poder colgársela del cinturón. Y aquí evidentemente llegan las pecesitas que vamos a tener que sacar para abrirlo. Y ver qué tiene dentro. Es guapísimo. Este, por ejemplo, lo puedes coger con dos manos, que es el que en la serie de Ahsoka le queda, es el único que le queda, porque el otro es el que le rompe. La verdad es que, hostia, muy guapo, eh. Me gusta. Menos al tacto, se ve sólido. Es un sable con cara y ojos. Me encanta. Está muy guay. Está muy guay. Luego está aquí el otro. Se siente muy bien al tacto, eh. O sea, pesan, se ven robustos. Y tengo muchas ganas de ponerle lo que viene siendo la hoja para hacer, dejarlo lo de siempre. Bueno, pues este es el sable por dentro, ¿vale? O sea, como podéis ver, aquí está la pila. Aquí está, no sé si se ve bien. Esto es una microSD, para el tema este que os he comentado, de poder personalizar a través de tu móvil los colores, sonidos y tal. No de forma oficial como lo que es el profile. Luego por aquí se carga. O sea, cogemos lo que viene siendo el cargador, lo enchufamos por aquí, y en principio lo que es la batería ya se carga sin problemas. No es así, es como se ve por dentro. Este sable de Ahsoka, que la verdad está guapísimo, o sea, los detalles son increíbles. Este es el botón, ¿vale? Este es el botón que a través de aquí se activa, y luego esto es para lo que viene siendo el tema de la batería, y poder cargar nuestro sable, que me parece que está descargado, por lo tanto habrá que recargar un poquito, porque el pobre ha viajado desde muy lejos para poder llegar aquí a nuestra zona cerata y disfrutárnoslo. Me emociono. Venga, ahora, mira. Six months later. Yo sé que esto da bastante miedo, me incluyo. Bueno gente, pues como habéis visto, hemos estado probando los dos sables de Ahsoka en el parking, ¿vale? Para hacer un poco filigranas con los colores, con lo que viene siendo el tacto, con lo que viene siendo los sonidos que tiene, y la verdad, lo de la aplicación es increíble, yo os la recomiendo mucho, ya sea para tunearos los sonidos, los colores, y también me parece que hay un modo para bloquear lo que es el color, para que cuando no hagas algo con el sable, ¿sabes? Ahora porque está apagado, pero a veces haces un movimiento con el sable y como ha pasado a mí, se apaga o se cambia el color o cualquier historia, ¿vale? O sea, desde la aplicación y el manual de instrucciones que os viene con los sables, está absolutamente todo, y me parece increíble, o sea, creo que son los mejores sables que he tenido en mi vida, en las manos, bueno, en este caso dos sables, porque son los de Ahsoka, y de verdad, o sea, echarle un ojito al link que os dejo en la descripción de la gente de Art Savers, porque realmente esto es un arte convertido en sable de luz, o sea, es increíble, el tacto, el peso, la hoja incluso, no es un sable para darse de ostras, acordaos lo que os he dicho al principio del vídeo, es un sable de exposición para darte flojito, con la calma, tampoco nos flipemos, ¿vale? Bueno, pues yo y mi gato de Lozal, que no va incluido en Lozal, que os compréis, os decimos hasta luego, que la fuerza se acompañe, ya te dejo tranquilo, ¿vale? Ya ve a buscar ratones en Lozal, o algo así, vete para allí. Bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, se dejáis un buen like, si no, lo echáis a los leones, y si no, este gato, el gato de Lozal, os desea lo mejor del mundo mundial, y que la fuerza se acompañe, que sí, patita, usa la fuerza, patita, use the force, look. Grande. Suscríbete, y dale al like, suscríbete, y dale al like, suscríbete, y dale a like,